¡Bona Feta Ismaelía, Bona Feta Ismaelía, Bona Feta... ¡Bona Feta Ismaelía! ¡Bona Feta Ismaelía! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? ¡Felicidad y margen en tu día! ¡Que lo pases con sana alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! ¡Felicidad, felicidad! ¡Eh! ¡No, no, no! 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 ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¿Vos saben de español campeones? ¿Los que no saben de español? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Es un gran equipo! ¡¿Qué es lo que dice eso? ¡Papu! ¡Papu! ¡Bien, siéntate! ¡Papu! ¡Bien, siéntate! ¡Los raperos! 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 ¡Manoel, ¿qué quieres? ¡Bien, n'importe qué! Estamos al de la chorica! ¡Manchemos! 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 ¡Los raperos! ¡Manchemos! ¡Manchemos! ¡El del mes! ¡De acuerdo! ¡Bien, amigo! Cocaine? Exacto. Presta un rostro. El gato dijo a mué papi con algo. Oh! Papi, tu debes verdader y vas a comprar un gato a van. Me voy a comprarborno, o miño? Cocón. No, 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 no. Esto es lo que se hizo. Gracias. Las simitas. El trato de la cocina. La cocina es bueno. ¿Cienta, te jing? ¿Cienta, te jing? ¿Y? No se sabe qué haría. ¿Segúna la cocina? ¿Qué es las cocinas? ¡Segúna la cocina!